Bueno, muy bien, y tomamos contacto con el móvil, con Magdalena Correa, que ya está recorriendo las calles de la ciudad, y sobre todo las playas de la ciudad, porque ya han comenzado justamente las actividades de, bueno, recreación, las actividades de educación física en distintas playas de la capital, y de esto nos informa Magui, adelante. Muchas gracias, Dani, estamos en playa de buceo, hay que ser valiente para venir, yo creo que prácticamente no hay personas tomando solo, obviamente, porque hay mucha nubosidad por estas horas, pero sí hay un grupo de mujeres, principalmente, que se animó a venir a practicar estas actividades recreativas, deportivas, de gimnasia en general, de fitness en algunos casos, pero para conocer todos los detalles estamos con Nerea Tamón, que es una de las profes de aquí, y hay una interacción, un vínculo ya, que debe datar desde algunos años, ya, ¿cómo le va? Hola, buenos días, sí, la verdad que ya viene de varios años este grupo, más que nada, y la verdad que hoy es importantísimo que, por ejemplo, hoy con este día sí, que hayan venido a practicar esta actividad, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué consiste? Bueno, empieza sobre las 8 de la mañana, ¿cómo se inscriben, cómo vienen, qué requisitos necesitan? Bueno, esta es una actividad de la Intendencia, y que es gratuita para toda persona adulta mayor, simplemente tienen que venir acá a presentarse con nosotros, también nosotros les vamos a dar una fichita, y ellos solamente tienen que traer la fotocopia de la cédula y la actitud física, y bueno, participar y venir, ¿no? Nerea, ¿cómo se va realizando la actividad desde que llegan a las 8 de la mañana? ¿Cómo es esa rutina? Bueno, esto lo separamos en tres módulos, empezamos con una parte de gimnasia, donde la separamos en dos, en este caso, donde trabajamos la primera parte con movilidad articular, y después tenemos otra parte de piso, donde vamos, cada uno trae su colchoneta o su toalla. Es medio difícil. Sí, sí, hoy vamos a hacer, por eso estamos haciendo más que nada ejercicios de fuerza parados, que también tenemos esa alternativa de hacerlo parado, para, obviamente, que hoy con este día sí, el piso no está bueno. Bueno, y separamos la clase en estas dos, hacemos una parte local, de piso, trabajando también las posturas, el higiene de columna, todo, más que nada para las personas mayores. Después tenemos otra parte de caminata, donde caminamos hasta, en este caso, hasta el Museo Escenográfico, vamos y volvemos. ¿Eso cuando se termina esta parte? Claro, cuando termina esta parte, nos hidratamos, y bueno, y después caminamos hasta allá y volvemos. Y bueno, y después tenemos la tercera parte, que es de recreación. Entonces armamos tejos, la que quiere jugar al tejo, juega con nosotros, o paleta, o si no, simplemente se sienta acá y a charlar un poquito también de todo. ¿Para qué edad está pensado, sobre todo este tipo de actividades, que empiezan a las 8 de la mañana aquí en Buceo, martes, jueves y sábado? Y más que nada para el adulto mayor, a partir de los 65 años ya pueden venir a participar. ¿Igual yo me puedo prender a la clase, por ejemplo? Sí, creo que sí, igualmente con las condiciones necesarias, no sabiendo que es más que nada para la clase, para el adulto mayor. Ahora, por ejemplo, me puedo meter a la clase, participar un ratito. Y sí, si querés, no hay problema. A ver, Nere, me voy a acercar porque Silvia, hoy cuando llegamos, vino corriendo y me dijo, yo el único canal que enviro es Canal 10 todos los días de mañana, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien, la verdad que es un placer el Canal 10, todo el día. Vamos a seguir haciendo la clase porque si no nos van a razonar los profesores, yo te voy a acompañar. Es lo que están haciendo como flexiones, ¿no? Así como es tocada. Sí, mira, empezamos a las 8, el que quiere y puede se queda hasta las 11. Y bueno, hacemos flexiones, hacemos caminatas, también podemos ir al agua. La verdad que estábamos encantados porque los tres profesores son especializados y en gente adulta. O sea que saben hasta dónde podemos llegar, no nos exigen de más, nos explican las posturas. Es un placer. Bien, ¿y durante el año también practican o solo se dedican en verano? La gimnasia en la playa empieza en diciembre y termina los primeros días de marzo. Después siguen con los parques, los gimnasios. Sí, exactamente, sí. Tenemos también un plan de la intendencia acá en el Club Misterio, que es un club pequeño. Son clases también gratis como esta, es muy, muy importante. Y también con profesores especializados. Silvia, ¿y tienen ese grupito de compañeras que vienen todos los veranos, después se siguen juntando? ¿Cómo es? Así es, así es. Y nos avisamos por el Facebook, por el WhatsApp, por todos lados, porque queremos que el grupo crista. Hoy, por ejemplo, una señora estaba caminando, ahora supimos que es francesa. No, por ahí. Y le dijimos que venga, Claire. ¿Querés que la llame? Vamos a acercarnos, Benny, Gabriel. Vamos a acercarnos hasta ahí para que nos cuente un poquito también. ¿Habla un poco de español? Sí, sí. Claire, ¿te quieren preguntar algo? Hola, Claire, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Estás de visita por Uruguay? Sí, sí, sí. Soy acá en José Ignacio. Y vine hoy a dejar a mi hijo a tomar el buquebus. Y me paré porque era tan lindo. Empecé a caminar y vi el grupo que me llamaron diciendo, vení con nosotros. Muy amable, muy agradable. ¿Te gustó? Ay, encantador. Sí, un placer de estar. Las compañeras son divinas. Los profesores, buenísimo. Hay que venir y hay que hacerlo. Claire, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, compañeros, tenemos de todo. Porque con este día, la verdad, que hay que animarse. O no, Nerea, hay que animarse. Está fresquito. El sol que demora en aparecer. Lo que sí, siempre les decimos. Las recomendaciones, protector solar, gorro, porque más allá que el sol esté un poco tapadito. Y agua para hidratarse también. Y agua para hidratarse. Muy bien. Bueno, todos invitados entonces a participar de estas actividades aquí en buceo martes, jueves y sábado. Especializado sobre todo en adultos mayores. Nos decía recién Nerea, la profe, ya van a partir con la caminata. Pueden consultar en la página web de la Intendencia de Montevideo cómo se detalla cada una. Porque algunas, por ejemplo, les puedo mencionar. Hoy, por lo pronto, había también actividades en Playa Ramírez a partir de las 8 de la mañana. Lo mismo sucedía en el Cerro y también en Playa Verde. Pero cada una tiene su especialidad. Algunas son para personas con discapacidad, como estuvimos en la escuelita, así en la zona de Malvinas, algunos días. En Playa Onda, en Playa Bravo. Bueno, así, mira, haciéndonos adiós, se despiden este grupo divino de mujeres que hoy vino a participar. ¡Chau, Silvia! ¡Gracias! Bueno, hice un beso para todos los de Canal 10. Entonces, van a partir con esta caminata, entonces, que es parte de la rutina que tienen. Van hasta el Museo Oceanográfico y vuelven. Yo les diría que divino, capaz que me voy a caminar con ellas. Así que, compañeros, no sé si vuelvo un ratito, ¿eh? ¡Hasta luego!